Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, y son parte también de lo que pudieron registrar los propios clientes que estaban durante esta mañana ahí en el recinto comercial, cuando llegaron aproximadamente, según la información policial, de 10 a 15 personas movilizados en 12 vehículos a eso de las 10, 11 de la mañana. Todos ellos, por supuesto, encapuchados, con vestimenta negra, incluso, recuerdo, por lo que se puede ahí ver en las mismas imágenes, con algunos delincuentes, con casco, también con algún tipo de chaleco antibalas y también con armamento intimidando, por supuesto, a las personas. Se puede también ahí ver la gran cantidad de vehículos que hay en el estacionamiento, como también los mismos clientes que estaban, entonces, compartiendo en este recinto comercial. Todo esto ocurre ahí en la comuna de Maipú, en el Mall Arauco-Maipú. Cuando llegan, entonces, a este grupo de personas, lo hacen en estos 12 vehículos, se está investigando si es que son vehículos robados, si es que estaban con su patente o si, en definitiva, estaban cambiadas. Lo cierto es que se dirigen inmediatamente a un banco de Estado, a un servistado que está ubicado al interior de este centro comercial, intimidan principalmente a los clientes, los reducen y, posteriormente, atacan a los mismos vigilantes, incluso le roban su arma, se la sustraen para, posteriormente, llevarlos hacia la bóveda y ahí poder sacar una gran cantidad de dinero. Eso todavía se está investigando, pero, de acuerdo a la información policial que se ha conocido y también preliminar, serían cerca de 200 millones de pesos los que se llevan estos delincuentes en una situación que se extiende por, al menos, dos minutos. Se puede ahí ver cómo ellos también, incluso, hablan, dialogan con los mismos clientes que le critican por qué están realizando esta situación, incluso lo encaran diciéndoles que son armas falsas porque no realizaron ningún tipo de disparo, pero, por supuesto, ahí también va con la situación, esta actitud temeraria por parte de los mismos clientes que encararon a estos delincuentes que, en definitiva, lograron llevarse esta gran cantidad de dinero, son cerca de 200 millones de pesos, pero que, afortunadamente, no registró ninguna persona lesionada ni herida, a pesar de este gran nivel de violencia con la que llegaron estas personas. Todos ellos están encapuchados, también muy preparados para cometer este acto, por lo que habla también de una planificación para poder cometer este atraco que ocurrió durante esta mañana, cuando había una gran cantidad de personas, incluso niños, algunos clientes, también los mismos funcionarios y trabajadores de estos centros comerciales, como así también de este Banco Estado, en este Serviestado que está ubicado ahí, en el Mall Arauco Maipú. Luego de poder concretar lo que fue este asalto, ellos huyen en estos dos vehículos, se van estos cerca de 10 a 15 delincuentes movilizados justamente en estos dos autos, pero de forma paralela también levantaron algunas barricadas y fogatas para dificultar lo que es el acceso de carabineros y así poder concretar este robo. Cuando ellos ya huyen de este sector, abandonan estos 12 vehículos que están ya siendo parte de los peritajes también por parte de la policía para poder encontrar algún detalle, quizás algún teléfono, algo que pueda dar con la dirección de estos delincuentes que posteriormente tomaron otros vehículos y ya se dieron a la fuga por distintas calles y también avenidas de la región metropolitana. Se está vinculando, si es que excavaron hacia Pudahuel o quizás hacia otra comuna de la capital. Lo cierto es que se está también trabajando con parte de los mismos funcionarios, con estos vigilantes que fueron agredidos para poder reconocer parte de cómo actuaron estos sujetos. Las imágenes, por supuesto, de las mismas cámaras del recinto van a ser claves, como también las que están apreciando ahí en pantalla que fueron grabadas por los mismos clientes que encararon a estos delincuentes cuando estaban ya realizando este acto. Ellos no realizaron ningún tipo de disparo. Sin embargo, fue una acción bastante rápida en que se dirigieron directamente hacia este Banco Estado para intimidar entonces a los vigilantes y también funcionarios y llevarse cerca de 200 millones de pesos. Nosotros cambiamos de información.